hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel reidó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías están moviendo y vamos a hablar de salud dinero y amor así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro leo será abro paréntesis leo para pedirte tu apoyo porque voy a regalar una cena navideña para un acaso hogar de niños desamparados ya estamos a unos días es el día 25 así que si gustas colaborar me te agradecería muchísimo leo simplemente mueves por acá el menú te aparece el super tanks y ahí me puede ser una donación para esta cena navideña y también para regalarle algunas cosas que tienen que ver con prendas de invierno salapes chamarras suéteres etcétera etcétera leo bueno vamos a comenzar con muchísimas ganas y vamos a ver qué dice leo tu energía para ti esta semana leo la carta de la bruja y nos dice la justicia se acerca si tienes por ahí un problema judicial los problemas se van a comenzar a arreglar o va a ser un juicio a tu favor tienes que tomar dos decisiones y tomar el bat por las manos y tomar decisiones importantes no tener miedo de hermanos ni de cuñados ni de padres y pasar una decisión por encima de estas circunstancias que represente tu independencia tomas de decisiones que te muestres el leo como tú eres como tu personalidad fuerte porque lo vas a necesitar en estos días pero a pesar de ello leo también viene tranquilidad y momentos de pasar bien en tu familia porque es la semana justamente de la navidad así que feliz navidad leo vamos a ver qué viene con las cartas españolas que viene para leo con las cartas españolas rey de oros tres de copas cuatro de oros siete de oros caballo de copas cinco de copas y la sota de espadas bueno mucho movimiento para leo esta semana y viene una indemnización o dinero y una persona que se fue de tu vida va a reaparecer y te van a proponer algo como diciéndote vamos a reunirnos con leo para proponerle algo oye que te parecería que a partir del próximo año en enero ya llevarás la coordinación de tal tema o te encargarás de tal cosa así que viene buena perspectiva para leo para otros firmas de contrato o para otro firmar un nuevo contrato o un nuevo acuerdo que represente pues más dinero y otro puesto así que leo va a estar de fuerte de suerte leo va a estar bien en esta semana y sobre todo representa una persona importante en tu vida que regresa para algunos pudiera ser una pareja para otros pudiera ser un padre o un familiar de 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 familia perdón un familiar importante en tu familia bien vamos a ver quién te va a estar pensando leo quién te va a estar pensando en esta semana leo quién te va a estar pensando esta semana bueno salió volando por acá esta letra la letra a la letra a la letra a la letra q la letra u la letra n y la letra x alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con tu destino amoroso leo la carta de un amor a larga distancia puede ser a través de redes sociales o quizás tú viajaste a ese país y conociste una persona extranjera que de alguna manera se quedaron enamorados veo una energía de no querer participar en fiestas o en reuniones andas un poquito tímido o tímido y los rumores sobre una situación que has vivido te están afectando mucho el destino está presente nos dice y el crecimiento espiritual el divertirte y salir adelante y un rey que parece pues como muy frío va a ser importante en tu destino en los próximos meses mi querido leo vamos con esta tirada de salud dinero y amor nos vamos a apoyar en el tema de salud con el oráculo del tarot que viene para el leo esta semana salud dinero y amor esta va a ser la energía general de la pregunta comenzamos con el tema de la salud que viene para el leo en el tema de la salud la carta del 9 de varas la carta del 5 de varas y la carta del 7 de espadas bueno hay que evitar los conflictos leo porque veo que muchas personas quieren lo tuyo o hay mucha envidia a tu alrededor tú estás en pie de lucha trabajando mucho de sol a sol para darle algo mejor a tu a tu familia y oa ti mismo oa ti misma pero hay gente que quiere intervenir y quitarte lo pudieran hacerlo pero tú lo que tienes que hacer es no sentirte mal y seguir luchando por otra parte por otro lugar en cuestión de salud justamente tienes que evitar todo tipo de altercado todo tipo de problemas todo tipo de gritos y todas esas cosas y con la carta de las nubes nos dice no estás viendo las cosas muy claras que digamos en tu mente hay algo de parte gris de que como como ves todo es muy negativo y tauro dice tienes que ponerte mucho más contento mucho más alegre mucho más feliz porque vienen cosas mucho más importantes en tu vida y esto que perdiste muy pronto tus guías espirituales te lo van a reponer así que no te sientas triste por una pérdida o por una situación complicada si tienes hijos quizás la pareja de tu hijo no te guste mucho no te agrada mucho y si tienes si eres simplemente un hermano o una hermana quizás la pareja de tu hermano o tu hermana no te guste en absoluto porque sientes como que es una mala persona pero bueno vamos a ver qué te dice en tema de salud con este 9 de varas bien con este 9 de varas dice esperar apelar a la paciencia antes de recurrir al combate fuerza interior para saber cuándo actuar se logra en el momento necesario obstáculos y dice por acá en temas de salud tu estructura corporal está aplastada por las responsabilidades que tienes estas pueden ser físicas o mentales dolor de cabeza y sueño permanente debilidad estado gripal tus pies y brazos no responden te sientes sin fuerzas físicas bueno te recomiendo ir a hacer una sesión de reiki o de acupuntura porque te sentaría muy bien no ves esta situación como un fracaso simplemente son como personas que utilizan sus artimañas negativas para quitarte algo tú puedes en otro camino tú puedes otra cosa bien vamos con el tema de los dineros y el trabajo bueno vas a comenzar algo y te vienen buenas noticias que viene para leo en el tema de los dineros y el trabajo la carta de la templanza la carta del 3 de pentáculos la carta del 2 de oros bueno en el tema de los dineros y el trabajo veo que vas a seguir trabajando algunos los veo en su mismo trabajo el próximo año siento como que estás en el trabajo adecuado hay mucho equilibrio en tu vida quizás no ganes mucho pero estás haciendo lo correcto y los estás haciendo bien y tarde o temprano te llega una compensación mayor o un sueldo mayor va a haber mucha comunicación contigo y tú con tu jefe buena comunicación con el entorno pareciera como que la grilla se aparta la mala energía se aparta y eso es bueno para que puedas desempeñar tu trabajo como lo sabes hacer gente que te va a pedir consejo gente que se va a acercar a ti leo los va a escuchar y leo los va a orientar vamos con el tema del amor la carta del árbol significa una relación importante lejana pero abierta pero también pudiera ser una conexión de larga duración que se construye desde sus bases y que da frutos sin embargo leo se siente algo algo contrariado porque puede ser que algunos de mis leo estén enamorados de alguien que no se sienten correspondidos y de repente aparece alguien más que viene para leo esta semana que viene para leo esta semana ocho de copas alguien ha decidido irse en esta conexión sentimental pero así como alguien se fue alguien nuevo llega a tu vida y esto representa para ti una gran alegría sentirte feliz aparte de unas fiestas navideñas muy felices muy muy alegres para ti y nos dice va a llegar un emperador a tu vida pudiera ser un jefe de una empresa o un jefe de una familia una persona que de alguna manera tú ya le conoces que esta persona está expiando sus culpas y es una persona que tiene mucho dinero para algunos esta persona va a ser un nuevo amor que entre en tu vida en el momento adecuado justamente cuando habías terminado una relación o cuando se decidiste ya no estar pensando en esta persona básicamente porque tienes muy fresco en tu mente una gran traición sentimental en el fondo de la baraja tu intuición te va a guiar vas a recibir una invitación amorosa estás buscando una nueva casa un nuevo hogar una mudanza y nos dice tienes muchos sueños muchos deseos muchos anhelos estas fuerza fortaleza paciencia resiliencia para seguir adelante si no la pierdes tus deseos se van a ser realidad pero no sigas pensando en el pasado o en un fracaso que no te lleva a nada sigue adelante con tu vida y vas a ser muy muy feliz leo bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima forma es a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail puntocom y no tengo gabinete de tarot yo misma hago las tiradas así que como decían en francés a la próxima fue a mes a mí van bye y hoy es hoy es hoy es de aniversario va a decir pero no más bien feliz navidad para todos y que la pasen muy bien bye bye gracias